Música Música Morenita Malagueña De las trenzas perfumadas De las trenzas perfumadas Morenita Malagueña Morenita Malagueña De las trenzas perfumadas De las trenzas perfumadas Morenita Malagueña Yo quiero que seas mi dueña Para tenerte abrace de ahí Que tu boca risueña Besos media toneladas Música ¡Eso, Camila! Música Música Mi vida con tu presencia Me deletabas mujer Me deletabas mujer Mi vida con tu presencia Mi vida con tu presencia Me deletabas mujer Me deletabas mujer Mi vida con tu presencia Al cielo pido clemencia Para poder volverte a ver Yo no soporto tu ascensión Apenas te fuiste bien No soporto tu presencia Música 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 Música